hola y bienvenidos a perú show perú y brasil se verán las caras nuevamente pero esta vez por la copa américa 2021 como se recuerda ambos equipos se toparon en la fase de grupos y en la final de la edición 2019 en aquel duelo la verde amarela salió victoriosa y terminó consagrándose como campeón de la copa américa perú hace su debut en la copa y visitará a brasil este jueves 17 de junio por la primera fecha del torneo ricardo gareca tendría en mente tener a yanluca lapadula desde el arranque mientras que brasil que viene de ganarle a venezuela tendrá arriba a neymar y compañía el duelo de perú versus brasil está pactado para las 19 horas de perú y 21 horas de brasil los canales encargados de transmitir el encuentro serán directv sports y américa televisión para todo el territorio peruano y para brasil por y espn y fox sports y si te encuentras en cualquier otra parte del mundo aquí te dejamos algunos horarios para que no te pierdas del partido y tú cómo crees que quede este partido a saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a perú show